La rockera Stephanie, la linda Kelly y la excéntrica Gilly. Extra pequeño, esto me quedará bien. Y Mimi, la chic. Están a mitad de camino de su primera batalla. Se les ha desafiado a verse maravillosas para una fotografía de trabajo. La jueza Briggs supervisa las acciones. Tenemos a cuatro chicas diferentes aquí, pero con dos estilos muy distintos. Creo que esto va a estar dividido. Me quedan diez minutos y pienso, sí, voy muy bien. Así de buena soy. Aquí voy. ¿Será Mimi capaz de crear su atuendo solo usando su intuición? No puedo encontrar zapatos, no sé dónde están. ¿Has preguntado si alguien los ha visto? Necesito estos zapatos, son los que quiero. No sé cómo hacerlo, o sí. Bueno, estaban muy escondidos en ese estante transparente. Estoy bajo presión. Esto es mucho peor que arrestar a alguien. Esperemos que tenga mejor suerte encontrando los vestidores y su camino a casa. ¿A dónde irá si no se apresura? Ya no queda tiempo, es mejor que me vaya. Vamos, vamos, vamos. Aquí vamos. Quedan cinco minutos y es una carrera hacia los vestidores. Voy a verme maravillosa. Nosotros decidiremos eso. Gracias. No puede ser. No. ¿Qué pasó con que todo se basaba en la belleza? Oh, no. No estoy segura. Si esto no me queda, voy a llorar. No me queda, no me queda. No voy a mentirles, estoy entrando en pánico, estilo pánico. Estilo pánico. Uno de mis estilos favoritos. No puede ser. Un minuto para la foto de la compañía. Estoy estresada. ¿Qué estoy haciendo? Creo que lo he hecho bien para la primera ronda. Estoy emocionada. Ni siquiera tengo los zapatos puestos. ¿Quién puede imaginar el atuendo con el que saldrá Stephanie? Solo vamos, estoy lista. Estoy lista para rock and roll real. Chicas, se acabó el tiempo. ¿Quién será la mejor vestida para una foto profesional y a la vez mantenerse consecuente con su estilo? No puedo creerlo. La primera vez que vi a Jill se veía como un payaso y ahora se ve muy bien. Mimi es una diva, pero la ropa la viste a ella. Ella no viste la ropa. Y eso es lo que la convierte en una perdedora. Es el momento de la verdad. Stephanie, ¿puedes dar un paso al frente? Con mi buen gusto para encontrar ropa hermosa, estoy segura que ganaré la competencia. Estas chicas deben preocuparse. La confiada Stephanie ha elegido un vestido corto con mostacillas debajo de una blusa juvenil de los años 20 con lentejuelas, sandalias metálicas con plataformas y un bolso con flecos. Mostacillas, lentejuelas. Creo que lo dije bien. Trabajo para una compañía musical, así que mi atuendo viene de ahí. Es alegre. La música alegre es muy divertida. He trabajado en el mundo de la música por mucho tiempo. Eso es lo que vistes para un espectáculo, no es lo que vistes cuando te vas a tomar una fotografía de la compañía. Creo que esto es bonito para una foto. Bueno, creo que podrías verte bien para una foto colgada en la pared. La convertiría en un blanco de dardos. Te estás riendo. Te ves como el bufón de la corte. Necesitas un vestido más largo. Tienes una cintura muy delgada y esto te detiene. Si hubieras aprovechado tu cintura un poco más, no te verías como si fueras a entrar a una corte y entretenerlos. Esperemos que no te decapiten. Bien, esto no concuerda con lo que teníamos en mente, pero entiendo lo que hiciste y por qué lo hiciste.